Chavales, chavalos y chavalas, bienvenidos a un nuevo videito de Minecraft, el día de hoy vamos a ver un nuevo mod llamado Mutation Craft Y bueno, el mod de hoy agrega todo esto, si tenemos acá nuevas armas y herramientas, tenemos unos ítems muy extraños Pero lo más importante que son estas criaturas de acá, estos de acá son huevos, son spawns y son monstruos mutantes No sé si se acuerdan que hace tiempo vimos una review de un mod llamado Parasite Craft o algo así, no sé Bueno, este mod es prácticamente como la segunda parte, la continuación Y bueno, tenemos allá un helicóptero dando vueltas Chicos, estamos preparados para empezar a ver a todas las criaturas, vamos a empezar spawmeando la primera fila de criaturas Y tenemos al Assimilated Fox, que es esta cosa, como pueden ver todos son monstruosos Es literalmente un zorro, pero super feo, con parásitos Uy, que horrible, míralo pobrecito, eso antes era un oso, señores Esta cosa era un oso antes, bueno, cuando me golpea parece que me da el efecto de Mutaten Cygnic Uy, pega feo, ah, what the fuck, golpea muy, golpea mucho gente, golpea mucho y nos infecta Parece ser que estamos infectados, señores, con el tiempo vamos a transformarnos en uno de estos monstruos horribles Bueno, vamos a ver ahora al lobo infectado Sería ese lobito de ahí, la verdad también es bastante rápido, se le ve un poco más mamado Hasta que se le sale un poquito, pues, la vísera, ¿no? Se le sale un poco el intestino Ok, el siguiente es el aldeano, eh, Assimilated ¡Ala, miércoles! Este es un aldeano con la... ¡Pobrecito! Se le ha abierto la cabeza Y le está saliendo, le está saliendo cosas raras de la cabeza, huevón Increíble, increíble gente, no dejen que lleguen a sus aldeanos la infección del SIDA El humano asimilado, vamos a verlo, es lo mismo que... ¡Uy, huevón! Es lo mismo que el aldeano, pero, eh... Está todo putrefacto, ¿no? Todo... Que ni me toques, hermano, ni me toques, porque tú tienes que tener 10.000 enfermedades nuevas La oveja, a ver la oveja ¡Uy, qué feo sonido, huevón! ¡Qué horrible! Oye, la abejita pobrecita no tiene ni una pierna, no tiene una pata Y está con toda su carne al aire Roamer, no sé qué es Roamer, vamos a verlo ¡Uy, qué es esto! ¡Uy, este huevón! Es como un zombie con la barriga abierta, tiene casco Tiene unas garras, bueno, tiene armadura, gente Cuidado que en este resiste bastante, a ver cómo golpea Bueno, pega un corazón con armadura de diamante Tampoco para tanto, no, señores Ahí está, me acaba de infectar nuevamente El caballo, infectado ¡Hola! ¡Hola, miércoles! El caballo, el caballo, huevón Ok, pobrecito, está con sus vértebras afuera ¡Qué miércoles es esto, huevón! ¡Qué mier... Y bueno, por último tenemos al donkey, que sería el burro A ver, burro ¡Pobrecito! ¿Qué hicieron burro? ¿Qué pasó contigo, huevón? ¿Y tu dragón dónde está? Vamos a ver ahora al Roamer No sé qué es el Roamer Es muy parecido al que vimos anteriormente No, solamente que parece que este se le ve más poderoso No, la verdad es la misma vaina Tiene un efecto ¡Uy, uy, uy! La vaca Lola, pero infectada ¡Pucha madre! ¿Qué te hicieron, vaca? ¿Qué te hicieron, vaquita, huevón? ¿Cómo terminaste así? ¡El cerdo! A ver, el cerdo ¡Ay! Le está saliendo un brazo, huevón ¡Pobrecito! ¡Pucha madre! Esto no... ¡Qué mal chicharrón sale de acá! ¡Ojo con el piglin! A ver, el piglin ¡A la mierda! ¡Oh, loma! Esto supongo que está en el nether, ¿no, gente? Esto cuando infectan a un piglin Pues se transforma en esta cosa tan espantosa Y luego cuando muere ¡Uy, uy, uy! Se salió el... La araña que lo acaba de consumir Tenemos por acá al Enderman Me preocupa un poco el Enderman ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Ok, este está... Este está bien... Macabro, ¿ah? Encima llamó a su novio, la araña ¡Uy, este está bien! ¡Uy, usted! No seas malo, no seas malo Me van a matar gente Me morí Ok, vamos a ver a la bruja infectada Sería... ¡Ja, ja, ja! ¡La mierda! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Bueno, obviamente la bruja tiene que meterme Efectos de pociones Solamente que en este caso Con el mínimo toque Me va a empezar a dar veneno, ¿no? La araña ¡A la madre! Este es la araña ¡Huevón! La real araña ¡Ah! El Yokei Ok, es una araña combinada con esqueleto Es como el Yokei Sí, como el típico Yokei araña-esqueleto Pero en este caso se han fusionado Y no puede ser, huevón ¡No, no apareciste! ¡No, le saliste tú, huevón! ¡No puedo contigo! ¡Contigo, no puedo! ¡Contigo eres mucho! ¡¿Qué es esto?! El pilayer Vamos a verlo El pilayer ¡Uy, huevón! ¿Cómo cambia el pilayer, ah? Le salen, eh... Tentáculos del... Del brazo ¡Qué virga! Ahí está, por fin ¡Uy, what the fuck! El peruano Pero infectado ¡Al amor! ¡Huevón! ¡Pobrecito! No me jodas que se vuelve invisible No me jodas Se vuelve invisible Ok, eso está muy god Tenemos acá el evoker A ver el evoker ¡A la madre! ¡A la mierda! No me digas que me va a meter No me digas que me va a invocar cosas No me jodas No me jodas ¡Uy, no! Esta cosa me va a matar ¡Hala! ¡No puede ser, huevón! Y nos teletransporta encima No, el evoker sí está Muy, muy peligroso Voy a intentar, eh... Darle un golpe Y cubrirme ¡Hala! ¡Qué matote! ¿Qué es esto? ¡Se murió! ¡Se murió! Pero acaba de invocar A un millón de bichitos Junto a él ¡Este! ¡Este soy yo! ¡Soy yo! Y bueno, estos son los vex Pero todos, eh... Infectados por el virus Bueno, luego tenemos Al humano, eh... Fase 1 Vamos a verlo ¡A la madre! ¡Qué horrible, huevón! Este es el humano O sea, yo Pero transformado En mi fase 1, huevón A ver cuánto pegas Me parece O no pegas O lo tengo en pacífico No, está en normal, ¿ah? ¡A la mic! ¡Uy, qué bien feo, huevón! ¡Pobrecito! Bueno, sí me estaba pegando, gente Sí me estaba pegando Pero parece ser que yo estaba algo lag ¿Qué cosa me está haciendo daño? Blending Me acaba de hacer blending El efecto de blending que he sangrado Y bueno, este almovil debe dar algo muy god No, parece ser Está bien monstruoso, ¿ah? ¡Puede de mierda! El humano fase 2 Ok, fase 2 Ya empieza a desaparecer la ropa La cabeza sale mucho más Y como pueden apreciar De hecho, vamos a verlo en creativo, ¿ah? Como pueden ver La fase 2 está mucho más asquerosa que la 1 ¡Qué mierda, huevón! ¡Cómo le tiembla la cabeza! ¡A apretarlo! ¡Muy, conchilio! ¡Muy, huevón! Hace rato, tú ¡Qué fase 2! ¡Fase 2! ¡Qué super serallín eres! ¡Super serallín! ¡No, wey! ¡Da cabezas! Y por último tenemos El humano fase 4 Que sería ya esta La forma final Sería el Steve Colgando con patas Que salen por todos los lados Y su cabeza a mitad Con el cerebro salido Y, bueno, el cuello La columna Bastante expuesta al aire, ¿no? Vamos a ver que me toque A ver, tócame, tócame, tócame Tócame No me toca ¿Por qué? ¿Por qué no me tocan? ¡Ahí está! Ok, me da sangrado, gente Me da sangrado por 10 segundos Sí Mucho cuidado Me parece que está un poco lag El mod aún ¿O soy yo? La verdad yo también ¡Hola, hola! ¡Míralo! ¡Uy, uy, uy! El sangrado empezó fuerte, ¿ah? El sangrado empezó fuerte, weón El sangrado me va a matar Y, bueno, luego tenemos A este mob Que es el carnívoro Que sería esta cosa Que, nuevamente Son cosas que salen En zonas infectadas, ¿no? Vamos a intentar matarlo También tiene bastante vida No se mueve, parece ser Si yo me acerco Me da veneno Y blending, ¿no? Y la infección estomacal también Ok Cositas por ahí Que vamos a encontrar por el mundo Y las últimas criaturas Que vamos a ver Son estas Vamos a ver al meter Que son estos bichitos Que son lepismas Que parece que son Los que originan Toda la infección Estas huevaditas Se meten Me parece En las criaturas Para poder infectarlas Guardia Que estos serían los buenos Nos deberían ayudar A acabar con la infección Vamos a ver Si yo coloco uno de estos Efectivamente Son los buenos Son los que nos ayudan Salud Por fin Haces algo bueno Tenemos por acá Al científico Este es el científico Va invisible Y también parece que Ataca a las criaturas Malévolas O no O de repente no lo hace No sé qué cosa es Lo que hace este men Tiene como la cura En sus manos Algo tiene en sus manos El helicóptero Obviamente ya lo hemos visto Como pueden ver Este también llega Parece ser que Debería atacar a las criaturas Si es que encuentra alguno O no lo sé Solamente se pone a dar vueltas Y listo Tenemos por acá Al líder De los Bueno De la gente que cura Ese es el líder Como pueden ver Este que está con Espada de diamantes Se encarga de también matar Y luego tenemos El flame tower Que sería El que tiene El lanzallamas Para acabar con la infección A ver Dispara Pero Déjenlo atacar Pues caramba Luego vamos a hacer una guerra Luego vamos a hacer una guerra Entre el bando De los buenos Y los malos Y por último Tenemos al médico De salud Que se encarga De curar A todos los demás Si Está muy piola La verdad Tener bandos Ok señores Este es el ejército De los buenos Y se van a enfrentar Al ejército De los O malos A la miércoles Cuidado Que ganen Los buenos Huevón Si los están quemando Ayuda Helicóptero No hace nada El helicóptero Dispara Huevón Ok Esto es una Ala Yo creo que los buenos Van a perder acá Huevón Los buenos Definitivamente Van a salir perdiendo En esta masacre Que gane Lo bueno Voy a poner un caballo En vez de ayudarlos No huevón Acabaron con todos No debí poner al evoker Huevón Quedas tú nomás Mira son pendejos Estos Los científicos Están invisibles Y no hacen nada Hola madre Hola madre Están disparando Los helicópteros Se bajaron Un helicóptero Huevón Ok queda un helicóptero Donde está el helicóptero Ayuda Haz algo Está desesperado No hace nada Este helicóptero Solamente quedaría él Ah Cuidado Queda acá Un Un médico Un médico Está intentando curar El médico Está curando Al líder Solo queda el líder Señores Solo queda el líder Y el médico El médico Tiene que curar como sea Porque lo van a matar Al líder No Lo mataron al líder Señores Queda un lanzallamas A ver si se acaba Con los evokers Que están bien rotos También Pero la cantidad De vex infectados Va a ser imposible De que derroten Es increíble señores Y encima El helicóptero este Debería invocar Más soldados Pero Los vex se lo van así Están invocando soldados El helicóptero Lo que hace es invocar soldados Pero Acaban Bueno Van a bajarse ahorita Al helicóptero Señores Acaban de destruir El helicóptero Y el último soldado De la raza humana Acaba de Morir ¿Qué es esta masacre? Un poco abusiva La guerra Pero Está muy piola La verdad Me gusta que hayan Dos bandos Me ha gustado Me ha gustado Por si te preguntas Por si te preguntas Cómo se infectan A los aldeanos Prácticamente Necesitamos Crear Estas bombas Necróticas Estas bombitas De acá Tú las lanzas Y van a invocar A estos bichos Feos Y estos bichos Feos Son los encargados De transformar A los buenos En malos ¿Sí? Así de simple Y sencillo Por otro lado El mod También agrega Esta armadura Super piola Que vamos a poder Craftear Y esta cantidad De armas Para poder Pelear Contra cualquiera De los infectados La verdad Está muy chévere Es una review Rapidita Así que no creo Que enseñe todo Pero Prácticamente El mod Está todavía En fase beta Obviamente No está tan completo Como el otro Que hemos visto Pero se puede jugar La verdad Y está bastante Divertido Sin nada más gente Este es el mod Del día de hoy Si les ha gustado Por favor Apoyar con un enorme like Yo me retiro Nos vemos en un siguiente video De un mod Dejar tu like Carambas Adiós